El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escena de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, Todopoderoso, por permitirnos un día más de vida, de integridad, de salud. Saludo, motero, dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Titulares de las principales informaciones que presentaremos esta noche. Aquí está, mande la primera. Hágale pues. Imprudencia de camioneros, el helarillo vial, al hacer quiro prohibido, en donde los dueños de finca abrieron separador de manera ilegal, quiso el conductor de este camión hacer un quiro prohibido. Y no se fijó en que venía el motociclista y el motociclista tampoco iba a una velocidad que pudiera frenar. Y lamentablemente ocurrió este grave accidente de tránsito donde dos personas, piloto y copiloto de la moto, resultaron seriamente lesionados. La que llevó la peor parte fue la pasajera de la moto. Los taxistas y los guardias se enfrentan porque los taxistas les ofrecen 400 pesos por cada carrera que recojan en un conjunto residencial y 5 mil pesos por carrera que recojan en el aeropuerto. Los taxistas agresivos a agravar, se ponen a agravar las cosas cuando estos, y a querer metérsele a los guardias. Y los guardias haciendo uso del legítimo derecho a la defensa, pues por poco se lleva su garrotazo este taxista. Chichipatoso además, porque no fue capaz de darle los 200, los 400 pesos que normalmente le dan que le sirve para un títico al guardia. Eso sería muy chichipatoso cuando ellos son los que llaman y tienen radio para llamarlo, ¿no? Increíble. Aumentaron los casos de extorsiones en el municipio de Bucaramanga y el departamento de Santander. Tipos que llaman desde la cárcel, cogen los directorios telefónicos, reúnen toda la información de quiénes son los que viven en la casa. Las empleadas de servicio son en su mayoría las que reciben esta llamada, la información. Después le hacen llamada a que el patrón está preso y por esa razón se presentan este tipo de extorsiones, según el comandante de policía metropolitana de Bucaramanga, general William Ruiz Garzón. En Santa Bárbara, municipio santandereano, que queda yendo hacia la provincia de García, Rovira y limita con pie de cuesta, los aguaceros de las últimas horas causaron serios problemas en la vía. La vía se anegó, se inundó totalmente y se llevó el agua a parte de la calzada de la carretera, lo que dejó incomunicado al municipio y a varias veredas de esa población. Y además dejaron al pueblo sin agua, sin acueducto. Conferencia para hombres influenciadores, es lo que nos va a presentar la Iglesia Cristiana Ciudad del Reino, del pastor Juan Carlos Rojas y el pastor del presidente del Grupo Manejar, Víctor Manuel Mancilla, quien está invitando a esta conferencia. Murió Julie Constanza Jaimes, atacada a cuchillo por parte de su compañero sentimental actual, no por el padre de su hijo. Grave racha de feminicidios en lo que va a corrido del año en el departamento de Santander. Los familiares dicen que esta muchacha no la mató, a esta señora no la mató el papá de sus tres hijos, sino el actual compañero sentimental, el novio que tenía. También le vamos a mostrar cómo en Barranca Bermeja hubo una jornada de limpieza de los humedales por parte de la Policía Ambiental y por parte de la Secretaría del Medio Ambiente de Barranca Bermeja, porque como en todas partes, la gente es cochina, bota vidrios, bota desechos, bota basuras, y hoy en el Día de la Tierra se propusieron limpiar para recuperar estos humedales. También, desde hoy viernes a las 8 de la noche está cerrado el carril hacia Florida Blanca, hacia la autopista, en sentido norte-sur, o sea, de Bucaramanga hacia Florida Blanca, porque están colocando la primera viga del puente de Conucos. Por esa razón estará cerrada hasta las 6 de la mañana de este sábado esa importante vía. Le mostraremos también cómo hay una mafia que hace trata de personas que las hacen llegar a Bucaramanga, que les dan una carreta para convertirlos en vendedores ambulantes y así sacar jugosas tajadas, según la denuncia que hace el defensor del pueblo de Santander, mi amigo Cadir Pilonieta. También, en Bucaramanga se han presentado hasta el momento solamente 270 actas de Junta de Acción Comunal de Barrios que van a hacer elecciones el próximo domingo. En 21 barrios no se van a poder realizar elecciones porque algunos hicieron chanchullo, algunos dirigentes comunales quisieron llevar las actas, no hicieron la reunión o la Asamblea General de Asociados, no llenaron correctamente el libro y, al parecer, los que hicieron esos chanchullos fueron los que venían del Partido Liberal, los lavaperros, los perros arnosos de los actuales concejales de Bucaramanga y de los anteriores que se quemaron con el alcalde y que quieren elegir como sea dirigentes comunales afectos al Partido Liberal. Por eso, todos los barrios deben elegir gente afecta o que tenga alguna influencia con el nuevo alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, para que a la ciudad le vaya bien. Seguiremos también, mire cómo desde Bucaramanga se le dio un duro golpe a los narcotraficantes en diferentes regiones del país, especialmente en el municipio de Ocaña, en el norte de Santander, donde hubo un golpe importante, también la tentativa de homicidio que se presentó en Bucaramanga y el robo a una pareja de extranjeros en cabecera a quienes les robaron las argollas de matrimonio que hoy ya fueron entregadas a esos afectados. También les mostraremos cómo en Bucaramanga, desde las 3 de la mañana, después de la medianoche, de mañana a sábado, 3 de la mañana, hay ley seca. Borrachito que se ha pillado por la policía en las calles o conduciendo, será encarcelado por el término de 24 horas y además se le impondrá un comparendo educativo para que realice una obra social. Ley seca por la elección de juntas de acción comunal. También les mostraremos cómo en Piedecuesta el secretario de gobierno de ese municipio, Ludmín Joel Valero, quien fue el alcalde de Piedecuesta, también invita a la comunidad de Piedecuesta a elegir a los nuevos dignatarios o presidentes de la Junta de Acción Comunal que ya está garantizado todo el proceso para que se elijan a estos dignatarios. Comenzamos con las principales informaciones del día en impacto. ¿Qué tal la imprudencia de estos camioneros? Miremos las imágenes. Esta muchacha resultó seriamente lastimada, seriamente herida cuando se desplazaba con su compañero en una motocicleta en el sentido Girón, Florida Blanca y en el retorno, más allá en uno de los retornos o mejor dicho, donde no hay retorno, donde simplemente los dueños de finca abrieron el separador para evitar hacer el retorno donde debe ser, pues este conductor de camión sin más ni más creen que son los dueños de la vía porque tienen el carro grande y el muchacho de la moto tampoco alcanzó a frenar y se le metió debajo del camión. Afortunadamente no le pasó mayor cosa y no hubo muerto porque como quedó y como se metió el camión y si le metió la moto debajo era para que hubieran quedado seriamente lastimados. ¿Qué tal las imprudencias que no controla la policía de tránsito y que tampoco los agentes de tránsito de Florida Blanca ni de Girón los reguladores? Aquí es donde hago un llamado al alcalde de Girón, Jonavíu Ramírez, y al alcalde de Florida Blanca, Héctor Mantilla, para que se pongan de acuerdo con la dirigencia seccional de tránsito y transporte y de invías, del Ministerio de Transporte y de invías, para que cierren esos separadores, para que levanten nuevamente los separadores donde abrieron los dueños de fincas para evitar ir a hacer el retorno allá, llegando a los Canelles y el otro retorno aquí, llegando a Cañaveral, para que la gente haga el retorno correctamente o se construyan los retornos que proyectó la anterior administración y así evitaremos más accidentes y más muertos por estos conductores irresponsables que circulan por nuestras medidas. Si usted quiere comprar un repuesto de moto, usted debe pensar qué moto tiene y que su moto no le puede meter cualquier repuesto chiviado, que usted debe meterle un repuesto original. Pero es que los repuestos originales tampoco es que sean tan baratos, pero sí hay partes donde se venden más baratos. ¿De dónde? En solo motos la 21, en la carrera 21 con calle 41 y en almacénse motos, en la avenida Quebrada Seca con carrera 13, repuestos originales que usted debe comprar para motos, Yamaha, AKT, Honda, Kawasaki, Auteco, la que usted quiera. Cualquier marca de motos, usted puede ir a comprar los repuestos. ¿En dónde, Yadir? Truchas, truchas. Hay que dejar el celular para no chantiar tanto. Bueno, seguimos. Seguimos entonces, porque no estamos truchas. ¿Cómo los taxistas son, algunos de ellos son unos verdaderos ejemplares dignos de coleccionar y de pegar una foto en el baño de un taxista de estos? Cuando uno está haciendo del cuerpo acordarse de las embarradas que hacen estos desgraciados algunos de ellos. Párenla ahí. Párenla ahí. Este guardia de seguridad se vio la obligación de amenazar a un taxista. ¿Por qué? Porque los taxistas le prometen a los guardias de seguridad y las empresas les ponen inclusive un radio en la portería para que llamen a la empresa de taxis cada vez que una persona o un usuario de un conjunto residencial reciba una llamada pidiendo taxi. Entonces, ellos le ofrecieron que le daban 400 pesos al taxista y que además le daban 5 mil pesos si es una carrera para el aeropuerto. Y el taxista de manera aleve, agresiva, llegó a pedirle plata, perdón, llegó a reclamarle. Y después de que lo insultó y le dijo groserías, cuando cogió a grabar con el celular, ahí sí no decía groserías. Y por no darle 400 pesos chichipatosos a un desgraciado, esto quiere agredir a un agente, a un muchacho en guardia de seguridad. ¿Qué son 400 pesos para un guardia? Nada, pero si le sirven para un tinto. ¿Y qué son para un taxista? Nada. Les está ayudando a que cumplan la tarifa y entonces no lo hacen. Gracias a Dios, mis conductores no son así. ¿Cómo fue el que me dijo? 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 Péguemelo, péguemelo, péguemelo. Usted no le he insultado, yo soy el recelador. No le he insultado. Usted no tiene derecho a pedir 5 mil. Voy a hablar con doña Marcela. Me lo expidió. 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 Miren, doña Marcela, me amenazó con el palo se llamando. Claro, ese es el arma. ¿Qué pasó? Ese es el arma con el que se deben defender. Es que mínimo debiera haberle estrenado el bolillo en la cabeza para que le hubiera al menos dejado la marca del bolillo y se acordara de que hay que darle a un guardia de seguridad de una empresa de vigilancia de esos de los conjuntos residenciales 400 pesos. ¿Qué son 400 pesos? Es nada. Pero lástima que hay algunos que sí son chichipatosos cuando estos muchachos son los que le ayudan a recoger las carreras a ellos. Y además no fueron los guardias los que los pidieron. Son las empresas y los mismos hechizos quienes los ofrecen. Pero hay algunos que se chillan por 400 pesos. Pero increíble. También quiero denunciar lo que un guardia de seguridad me manda en un audio. ¿Cómo es posible que la empresa guanentá, empresa seguridad guanentá, le pida a la superintendencia que vigile? Y resulta que la superintendencia vigila y que va a cumplir las normas. Se comprometen con la superintendencia de seguridad, de vigilancia y seguridad. ¿Y qué pasa? Estos señores de seguridad guanentá porque un vigilante, porque un guardia se le olvidó dejar las balas del revólver ahí en el conjunto y se las llevó porque a cualquiera tiene un olvido. Entonces, por eso lo sancionó suspendiendo los cinco días. Pero eso está bien, porque las normas se deben cumplir. Pero lo que está muy mal de la empresa de seguridad guanentá es que a este guardia de seguridad lo suspendieron cinco días, que no le van a pagar, pero lo obligan a que tienen que ir a trabajar. Cuando son cinco días en que el guardia tiene que irse para su casa porque está suspendido y no le van a pagar, le van a descontar esos cinco días de sueldo. Entonces, ¿por qué lo hacen trabajar gratis? Qué mal esta empresa de seguridad guanentá. Esperamos que el guardia de seguridad no le tiemble, no le tiemble en los calzones y vaya, no le coma ni cinco a nadie, porque esa gente son explotadores. Cualquier empresa que haga eso con un trabajador no explotador, son miserables y eso no se les puede permitir. Se deben denunciar, presentar la denuncia formal, no sólo ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, sino también ante el Ministerio de Trabajo y comprobar que efectivamente esos días están trabajando. Háganse llegar de videos, de fotos y todo, porque hay que tener material probatorio, pero muy mal que hagan eso. Solomotos La 21 y Almacén Solomotos, usted consigue repuestos más baratos para las motos. ¿En dónde los puede conseguir? En la Carrera 21 con calle 41 esquina. Usted puede llamar al 642-4747 o en el almacén Semotos, en la avenida Quebrada, cerca a Carrera 13, 633-5861. Vayan, compren los repuestos originales, no compren chiviado porque chiviado se le daña a la moto. Entonces, si usted tiene una Suzuki, compre repuesto para Suzuki, en Solomotos o en Semotos. Si tiene una Honda, compre repuesto para Honda. No que es que de tal marca le sirven también. No, porque a usted se le daña o daña a otra pieza de la moto, o un Auteco, o una Yamaha, o una KT. Por eso Almacén Solomotos y Solomotos La 21. Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte. Aumentaron los casos de extorsiones en Bucaramanga y el área metropolitana porque algunos presos de las cárceles cogen los directorios telefónicos, empiezan a llamar. ¡Ah! Está en casa. ¡Aló, señorita! ¿Qué hubo? ¿Cómo está? ¿Está el patrón? No, es que lo estamos llamando aquí a la empresa de teléfonos, no sé qué más de Bucaramanga porque queremos su patrón. ¿Cómo es que se llama? Tal, ah, bueno, y se puede hacer tal. Es que, ¿por qué necesito esta información? Que los datos para llenarlos aquí tenéis los del registro. Y hay empleados de servicio y niños o muchachos que se las creen, todos los que le dicen la gente, y resulta que no hay que contestar ese tipo de llamadas. No hay que decir nada. Entonces los ratas guardan esa información, después llaman desde otro número diferente y dicen que es que al patrón lo cogieron. ¡Ah! Ahí vive don Fernando, don Fernando no está. ¡Mire! Lo que pasa es que a don Fernando lo cogieron preso. O don Fernando lo cogieron con un revólver o lo cogieron con una suma de dinero. Entonces allá va a ir el abogado para que usted reúna toda la plata y los elementos de valor, los eche en una bolsa, que ya el abogado pasa a recogerlos para poder tener con qué y poder sacar a don Fernando de la cárcel y sacarlo del problema. Así es. Eso es un tipo de llamada. El otro es del tío, tío, que dice, está doña Pepita, doña Pepita, mire que es que a su sobrino tal, se averigua la vida perfecta de la familia. O sea, a su sobrino lo cogieron preso. A su sobrino lo cogieron, entonces, por favor, que me consigne a tal cuenta, no sé qué más, una plata para que a él lo puedan soltar. Bueno, cualquier PDA se inventan. De todas maneras, aumentaron los casos de extorsiones, porque la gente no denuncia ante el gaula de la policía. Hay que denunciar, porque a los que están en la cárcel los guardan un poquitico más. Y a los que cobran esas extorsiones en otras ciudades de Colombia, como se lo hemos demostrado, también los cogen y los guardan. La policía del área metropolitana de Bucaramanga prende las alarmas con el aumento de algunas modalidades de robo. 23 casos de llamadas millonarias se han presentado en este año 2016 y un promedio de dos a tres hechos por día. Están utilizándonos dos clases de personas vulnerables, que es la empleada del servicio y los adolescentes entre 8 y 14 años. Los llaman y en la actividad que le hacen de llamada intimidan de que su padre, su madre están siendo detenidos en la fiscalía y que requieren inmediatamente plata y les hacen sacar lo que ellos tienen identificando los sitios exactamente donde tienen el dinero, las joyas. Modalidades de hurto conocidas como el trasteo y el tío-tío también se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para los santandereanos. Simulan de que va a llegar un trasteo y en el trasteo va unos elementos que tienen un valor pero que necesitan que lo reciban y que es de propiedades del dueño del apartamento de la casa. El segundo simulan ser un familiar, le llamamos el tío-tío. Entonces dicen, somos un familiar del padre, del dueño de la casa y por ahí se le meten. Y el tercero es el premio. Se han ganado un premio, un vehículo, un viaje y logran también incautamente hacer caer a la persona. Por su parte, el comandante del gaula militar informó que ya se han realizado 14 operaciones anti-extorsión. A la fecha llevamos 22 capturas por extorsión. Asimismo, tenemos otras denuncias como es el secuestro simple, especialmente menores de edad, de esta situación o de procesos que hemos llevado del secuestro extorsivo de algunos casos del año pasado. Asimismo, también llevamos a la fecha, en el año 2016, llevamos cuatro capturas. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que no se suministre información a desconocidos y si reciben mensajes de texto para que realicen algún tipo de giro, reportar el número del celular a las líneas 123 o al gaula 147. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Saludos, Motos. Saludos a esta hora para la hermosa y a mi princesa Durán Ayala que nos está sintonizando, creo que es en el barrio Gilardot. Para mi amigo Carlos Eduardo Oviedo Chávez. En Sabana de Torres que también nos sintoniza. A Xiomara Suárez Cajaspa que también nos está sintonizando en Ciudad de Panamá. ¡Uy! ¿Qué pasó? Saludos, Motero, para... Oiga, esta vaina del Facebook sí que robó. Bueno, saludos, Motero, para muchas personas que a esta hora nos están viendo. ¿Quiénes? ¡Ay, bendito Dios! ¿Y aquí qué pasó? Ah, Carlos Eduardo Oviedo Chávez que me dice que necesita hablar urgentemente conmigo. Claro que sí, pero eso fue hace ratico, debía haberme llamado. Mi amigo Carlos Eduardo Oviedo Chávez en Sabana de Torres que está sintonizándonos. También saludo, Motero, a esta hora para Juliana Santos que está en sintonía. Carlos Capacho Gonzalo Vargas Neira Hernán Maza en la ciudad de... Perdón, en la isla Margarita en el estado de Nueva Esparta en Venezuela Luis Felipe Franco Herrera Felo que nos está sintonizando para Javier Valencia Freddy Líbano Castillo y bueno, todos los que están sintonizándonos a esta hora muchas, pero muchas gracias por estar siempre pendiente de impacto el defensor de los motociclistas. Saludo para Andrew Cruset para Pilos Pavón Heidi Geraldine Celi Rivera Luis Ricardo Martínez para Diana que también nos está sintonizando muchas gracias. Miremos a continuación cómo es que en Santa Bárbara se presentó un fuerte aguacero ayer. Ese aguacero hizo desbordar una quebrada un caño ese caño se fue por toda la vía la destruyó se llevó parte de la bancada incomunicó varias veredas incomunicó el pueblo y también dañó el acueducto. De esta forma crecieron las dos quebradas que pasan por el municipio de Santa Bárbara y afectaron la vía que comunican a esta localidad con Viedecuesta y Bucaramanga. El desbordamiento destruyó cultivos agrícolas y afectó la carretera como se observa en estas imágenes. El reporte es que es la vía principal que conduce al municipio está bloqueada por material que esas quebradas llevaron de piedras y árboles. Tres acueductos veredales de Santa Bárbara también resultaron afectados por la creciente de las quebradas. Con una máquina que la Secretaría de Infraestructura del Departamento destinó se restablecerá la normal transatibilidad en esa vía. Esperamos que mejoren las condiciones del clima. Hemos hablado con la alcaldesa y todo regresará a la normalidad del día hoy al día de mañana. Además, manifestó el funcionario que se teme un posible desbordamiento del río Magdalena en el municipio de Puerto Wilches. Hay otros sectores en Puerto Wilches estamos revisando en el sector de Vadillo una obra para mitigación de una afectación a una comunidad. El río en ese sector está amenazando de forma que necesitamos hacer una visita con la Unidad Nacional de Decisión de Riesgo. Mientras las lluvias afectan al municipio de Santa Bárbara a otras localidades de Santander se han visto beneficiadas porque estaban sufriendo por la intensa sequía. Saludo, Motero, para todos los amigos que nos sintonizan a esta hora, para don Arnold Garcés que también al parecer quisieron extorsionarlo con el cuentico del trasteo pilas, no se deben extorsionar con eso. Pero aquí quiero llamar la atención del señor secretario de gobierno de Bucaramanga el doctor Ignacio Pérez Cadena y también de la misma policía del policía del CAI ¿cómo es que se llama este CAI? CAI de Provenza ¿qué está pasando señores policías? ¿por qué a veces ustedes la pasan enamorando yo paso por ahí la pasan enamorando las peladitas que salen de allí del ¿cómo es que se llama? del colegio INEN mire, como está viendo cierreme un poquitico más el plan del colegio INEN en vez de estar patrullando y hay policías que se ponen ahí está bien que hagan retenes pero que hagan retenes para que requisen a los motociclistas no para que les digan los amenacen que es que le van a llevar la grúa porque no llevar el casco marcado por cualquier otra vaina sino que hagan las cosas correctamente mire señor secretario de gobierno y señores policías voy a decirle de todas maneras al comandante de policía porque no es posible que ahora frente a la entrada del conjunto residencial como ultrasana en provincia resulta que se llenó de vendedores ambulantes que no permiten el ingreso de los mismos residentes del conjunto y vaya un residente del conjunto a decirle algo que es entrar que retire le sacan la madre lo ofenden y lo amenazan y todo también ¿qué pasa? allá cogieron que ciertos mototaxistas se hacen toda la entrada del conjunto se orinan en las paredes se orinan delante de las niñas delante de las mujeres además hay unos que fuman marihuana ahí en la entrada del conjunto y tapan la entrada de los carros y de las motos que quieren entrar de los residentes de ahí y son gente que no son de ahí del barrio ni del sector sino que quieren llegar a fomentar el desorden entonces si la policía no llega a repartir bolillo olvídese porque le han dicho por las buenas a los vendedores ambulantes que se levanten de ahí le han dicho por las buenas a los mototaxistas también entonces tránsito debe llegar allá señor secretario de gobierno Ignacio Pérez Cadena señor Mire Salas con el nuevo comandante de tránsito hago un operativo allá señor Javier Sandoval comandante de la policía de tránsito de la policía de tránsito vayan hasta allá en cualquier momento pero sobre todo en horas después de las nueve de la mañana que es que llegan los vendedores y que llegan los mototaxistas a hacer desorden de verdad desorden mugre botan se orinan huele a huele a pocillo loco a cagadero de loco ahí esa vaina no por Dios que porquería porque hacen eso y porque las autoridades prestan atención a los residentes no es que ellos pagan impuestos nosotros le pagamos el sueldo a esos policías nosotros le pagamos el sueldo a ese secretario de gobierno a los inspectores a tránsito también entonces ellos son servidores públicos y los servidores públicos son para servir a la comunidad al público es que como que algunos como que tienen la mente cerrada y como que o son brutos o se hacen los pendejos pero hay que prestarle atención a ese conjunto con Ultrasan porque de verdad están estaculizando la entrada ahí en el conjunto con Ultrasan de Provenza hagan algo para recuperar ese espacio público verdad que sí que feo que fastidio no tener que recordar su compromiso a las autoridades no bueno ya me está despeando piedra otra vez estoy arrecho vamos a comer a carbón y leña ¿cierto? pero no primero vamos para este no sí porque ahorita vamos a comer a carbón y leña que se nos quite la piedra hay comidas rápidas al carbón asados al carbón los sábados de lunes a sábado mañana también hay almuerzo con punta de anca chatas filete de pechuga lomo de cierto de media libra hay también carne como es sobre barriga deliciosa todos llevan una sopita del día que es espectacular esa sopa muy rica que lleva bastantes alitas de pollo papa la francesa ensalado yuca al vapor arepa limonada de panela bueno todo muy rico si usted quiere almorzar con una hamburguesa hay mucha gente que va a almorzar con una hamburguesa porque es que las hamburguesas de carbón y leña son grandes en carbón y leña barque turbay 11 mil de 13 mil y el 9 mil y también hay platos especiales este domingo platos típicos y comida típica colombiana hay bandeja paisa hay sancocho trifásico hay sancocho de gallina de media gallina de criolla pero grandísimo esa vaina alcanza para dos también hay bandejita paisa hay cabrito bueno hay de todo carne de la llanera hay carne de res y carne de cerdo la que le gusta a Álvaro Angarita espectacular entonces vamos a comer y también en carbón y leña parque turbay y carbón y leña terraza bar en girón se puede celebrar las fechas especiales de aniversario cumpleaños eventos sociales empresariales usted simplemente llama al 315-434-8821 y prepara la comida que usted quiere para cuantas personas que le reserven la mesa y que le arreglen además de la mesa las mesas le reserven el salón y que se le decoren el salón con un motivo de cumpleaños o sea todo se lo hacen en carbón y leña en el parque turbay carbón y leña de raza bar carbón y leña del mutis y carbón y leña en el centro comercial de la cuesta cuál es la invitación que hace mi amigo el pastor Juan Carlos Rojas de la iglesia ciudad del reino para aquellos hombres que a veces estamos desorientados no sabemos qué hacer en un negocio muchachos que salen de la universidad o del colegio y no saben qué hacer no saben qué se van a poner a hacer porque no tienen la plata porque no tienen no sé qué pero es falta de formación en Dios en principio de uno cuando uno pone la confianza en Dios Dios lo orienta oriente usted pastor Juan Carlos Rojas haga la invitación no tiene motos y motos compra tu boxers sentemos nuevamente a ver para que escuchemos al pastor Víctor Mancilla entonces ahora escuchemos al pastor Juan Carlos Rojas a ver si se puede escuchar y tiene el audio también pero lo volvemos a pasar porque en alguno de esos dos tenemos que pasarlo primero permítame saludar a los amigos a la gente de Dios los de la panadería Gavipán delicioso en Gavipán en la calle 31 entre carreras 24 y 25 doña María que verraquera saludos para para Daría don Gaby María Vega Marta a Yerlis a Yuranis y a Obed Vega y su hijo Alejandro que nos están sintonizando muchas gracias a los hombres de Dios de casa sobre la roca a quién más quiénes son aquí a Iván Bolívar a Don Lucho Carreño que están en Antonia Santos Juan Carlos Zambrano el mirador de Arenales otro hombre de Dios que trae en las minas de yeso de los santos a Samuel Pinto el ciego de los clubes arlistas los renegados y a su pequeño hijo Samuel Junior a Natalia la bella bailarina de salsa a Joana a Paola y su esposo a Edgar García que nos están sintonizando ahora sí pastores hablen ustedes inviten a la gente para que tengamos y sepamos los hombres qué hacer no bueno entonces vamos con la otra porque aquí no me voy a quedar hablando toda la noche seguimos vamos con la siguiente nota y esto tiene que ver con el asesinato de esta mujer que se llama Julie Constanza Jaime se llamaba que fue agredida a cuchillo creo que fue el sábado pasado y solo hasta el miércoles o martes de la madrugada fue que murió esta muchacha porque era madre de tres hijos están diciendo que la mató su ex marido el cuñado o sea el hermano de la muerta les dice que no que no fue él porque lo están acusando que al parecer fue el compañero sentimental actual que no aparece que se perdió que se evadió que ese parece que fue el que la mató ella era Julie Constanza Jaime de 29 años quien el pasado fin de semana fue atacada por sus compañeros sentimentales en el barrio Girardot la mujer madre de tres hijos fue llevada al hospital universitario de Santander en donde no resistió la gravedad de las heridas con arma cortopunzante y murió en las últimas horas pese al esfuerzo de los galenos del centro asistencial Julie deja tres hijos huérfanos de madre ya que sus padres biológicos sobrevive y en luta a toda una familia de este sector del occidente de la capital santandereana que clama que se haga justicia y el crimen no quede impune lo que queremos es que de pronto lo que pasó con mi hermana no quede así no quede impune y no haya justicia porque es triste que que perder una hermana que deje tres hijos todos menores el mayor tiene 14 el segundo tiene 11 la niña tiene 9 años y es muy triste que pase esta vaina y hace poco tiempo también perdimos uno de nuestros familiares y también en el mismo caso no fueron por enfermedades sino por homicidio ambos el hermano de la mujer asesinada desmintió la versión de un medio de comunicación de la presunta participación en el homicidio de su ex esposo quien es el padre de sus tres hijos y advirtió que el principal sospechoso es su más reciente compañero sentimental una de las cosas que si queremos aclarar como familia es que el nombre de Wilson Lombo Gallego se ha limpiado el periodismo la prensa que estaba divulgando que él fue el que cometió el homicidio cuando fue otra persona la que lo cometió la relación entre ella y el papá de los niños algo muy distancia lo cual se había roto esa relación ya hace un par de años y no tiene nada que ver con lo que sucedió con mi hermana una familia asignada por la tragedia ya que hace dos años fue asesinada a otro integrante de este hogar y aún en la actualidad después de tanto tiempo las autoridades no han capturado al autor o autores del homicidio bueno ¿qué tal eso? esa familia tragedia por la muerte de dos de sus miembros el hermano menor y ahora la mujer que mataron increíble mucho feminicidio y yo no sé por qué hay hombres tan cobardes hombre que agreden a una mujer mire así la mujer le puede tirar puño a usted usted no tiene por qué llegar y agredir ni a puño mucho menos con un cuchillo qué cobardes pero espérense porque yo tengo amigos allá en el patio donde va a caer en la cárcel modelo y allá me lo van a poder dormir en la carretera y me lo van a dar el trato que le corresponde a esos degenerados que son cobardes que no son arrechos con los varones sino arrechos con las mujeres los miserables allá van a caer ahora sí si tenemos dificultades los hombres como controlar la ira como ese caso de que no saben comportarse como varones que no saben qué hacer y tienen que salir a delinquir que quieren hacerlo malo ¿por qué? porque no tenemos formación en Dios nos falta Dios en nuestro corazón nos falta conocimiento es bueno que asista a esta conferencia que van a dar mañana en la iglesia Ciudad del Reino que queda en la calle 37 entre carreras 37-39 pastor haga la invitación usted pastor Víctor Manuel Mancilla y pastor Juan Carlos Rojas bendiciones para todos soy el pastor Juan Carlos Rojas del Ministerio Ciudad del Reino y te estoy invitando y convocando para este sábado 23 de abril a nuestra conferencia influenciadores una noche donde Dios va a transformar nuestra vida así que te espero no entiendo cómo es al comienzo dice o si no invite usted al pastor Víctor Manuel Mancilla porque usted también sabe cuándo es el pastor de la iglesia embajadores de Cristo que está como invitado a esta gran conferencia me dan ganas de ir porque de verdad que aunque uno está en los caminos del Señor uno tiene que aprender más cada día Víctor Manuel Mancilla pastor de la iglesia embajadores de Cristo director del grupo manejado quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a los hermanos y amigos a la próxima conferencia de influenciadores que bien me parece bien pero entonces necesitamos ir a la dirección y la fecha porque no recuerdo bien cuándo es bueno más adelante les voy a decir nuevamente saludo motero Pizagoyo se inauguró ya pero Pizagoyo ya esta noche inauguraron pero digámosle que la gente que vaya que la nueva dirección de Pizagoyo cuál es la inauguración de Pizagoyo es hoy 22 de abril la gran inauguración de la nueva sucursal en la calle 16 con carrera 27 frente al Sena domicilios 316 332 29 93 ya saben Pizagoyo saludo motero aquí a el delicia exclocante Gerardo Vázquez estoy saludando mi hermano usted quiere ser el televidente de impacto a ortopédicos nueva generación que está en la avenida González Valencia con calle 50 Jaime y su señora esposa que están en la sintonía hoy quiero también saludar a una bella ingeniera química una princesa de ébano una morena de bella que se llama Marlene Marlene que Ebrat que nos está sintonizando esto es en la Boulevard Bolívar con carrera 16 barrio comuneros está en sintonía Carlos Guayos Carlos Bueno también Calzado Papín Humberto Jaimes y Zululi muchas gracias un saludo motero para todos sus trabajadores de Calzado Papín ¿cómo es la cosa? en Barranca Bermeja hoy en todo el mundo estamos celebrando el día de la tierra ¿cierto? pero ¿qué día de la tierra si hay gente que está invadiendo y van a meter presos a los invasores? que bien por eso me gusta eso porque están invadiendo los invasores cortan los árboles para lotear lo que van a vender que no es de ellos cortan los árboles además botan las porquerías los desechos humanos en las en las cañadas perjudican a la gente de los otros barrios botan basuras hacen cualquier cantidad de desastres y hay gente mire la gente de los estratos populares no todos pero si hay unos que son definitivamente muy pero muy cochinos que vergüenza por eso es que en Barranca Bermeja hoy se dieron la tarea de limpiar un humedal que queda prácticamente sobre la carretera donde en los humedales donde se reproducen las especies nativas y los que dan frescura a la tierra de la conmemoración del día mundial de la tierra las secretarías de medio ambiente e infraestructura en asocio con la policía nacional adelantan campaña de aseo en el antiguo Cadillac bueno en la campaña de orden y aseo Barranca Bermeja es lo primero en la defensa y protección de sus humedales estamos aquí en el humedal del castillo que es un sitio emblemático la puerta de entrada de Barranca Bermeja pero desafortunadamente está convertido en un basurero lleno de escombros es muy triste que la gente venga y arroje vidrios que arroje luminarias en las orillas del humedal y esto pues se está impactando ecológicamente aquí había un bosque de árboles muy bonito ya no existe porque lo han quemado así que están completando una actividad de reconocimiento a nuestros humedales para que los niños de los colegios públicos que van a participar puedan hacer la siembra de árboles y dejar una semilla es en esos niños la oportunidad pues de sensibilizar alrededor de la protección de nuestros ecosistemas por eso está importante actividad de la Secretaría de Medio Ambiente otras actividades como es un conversatorio sobre la conservación de jaguares y pumas tendrá lugar en esta fecha pues con ocasión de la situación que se ha generado de conflicto en toda la región especialmente en Cuatro Bocas en la ciénaga Juan Esteban en Opón donde hay presencia evidente de manadas de jaguares con sus crías que están siendo presas de cazadores que los están persiguiendo porque hay ganaderos hay bufaleros que están secando humedales y se están generando todo un conflicto ecológico viene el experto el doctor José Fernando González quien es el director de la Fundación Proca se busca con estas actividades ser más amigables con los humedales de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados, domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute, cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la Consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Motos y Motos te invitan a hacer realizar el sueño de comprar moto en Motos y Motos tenemos motos de bajo o alto cilindraje escoge la que más te guste Kawasaki o KPM accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana seguimos en impacto defensor de la familia del transporte desde hoy viernes a las 8 de la noche cerraron el viaducto o la entrada al viaducto García Cadena porque van a instalar dos vigas entonces el tercer carril va a estar cerrado por las obras que se van a ejecutar allí lo abren a las 6 de la mañana de mañana cuáles son las vías a tomar las alternativas que tienen y cuándo vuelven a abrir que dice la información El cierre del paso de vehículos sobre el puente Conucos comenzará esta noche y terminará en horas de la madrugada del próximo sábado como lo explica la subsecretaria de infraestructura de Bucaramanga Fanny Arias El primer cierre que vamos a hacer va a ser a partir de hoy 8 pm de la noche que es el paso actual del puente de la carrera 33 que comunica a Conucos con la Victoria y la Salle ese iniciamos 8 pm hasta sábado 6 am Dijo la funcionaria que es necesario hacer este cierre por 36 horas para poder instalar las vigas del nuevo puente Ese cierre es necesario para posicionar las vigas las tres vigas que vamos a lanzar en las horas de la noche debemos acomodar instalar las grúas entonces todo eso necesita el cierre actual del paso sobre el puente Advirtió además que mañana viernes en horas de la noche también estará cerrado el paso de vehículos por la autopista hacia Florida Blanca entre la Puerta del Sol y el barrio Diamante 2 por trabajos en el puente Conucos En el sector del puente 33 hasta Diamante se va a cerrar el viernes a partir de las 9 pm hasta el sábado 4 y 30 am Estos cierres viales tienen aprobado el plan de manejo de tráfico por parte de las autoridades competentes advirtió la alcaldía de Bucaramanga Seguimos en impacto Defensor de la Familia del Transporte Saludos para Urielguardo Márquez para Pablo Vázquez que del canal TRO que nos está sintonizando y dice nos mandan información sobre las obras del tercer carril a propósito nuevos carriles construidos dentro de los trabajos de ampliación del tercer carril serán puestos a servicio este 23 de abril o sea mañana sábado van a abrir los nuevos carriles que construyeron entre la Puerta del Sol y el puente vehicular de Conuncos lo anterior requiere el traslado de flujo de automotor incluidos los buses de metrolínea dentro de los trabajos de obra que se realizan en la construcción del tercer carril se continuará con la construcción de la estructura de pavimento de un sector de la autopista a partir del 26 de abril también dice Pablo Vázquez que para estas actividades se hace necesario que los vehículos que circulan por la calzada occidental de la autopista incluidos los buses de metrolínea acceden los nuevos carriles o la zona de ampliación de la calzada oriental occidental de la autopista a la altura del intercambiador de la Puerta del Sol en un tramo aproximado de 300 metros o sea que van a mandar contraflujo por el otro carril van a utilizar los carriles nuevos los han pavimentado porque el carril del puente de Conuncos va a estar cerrado también eso es lo que dice nuestro amigo Pablo Vázquez bueno él que se parece que es el jefe de prensa de esa cuestión allá saludos para él también nos mandan otra información a mí no me mandan enlaces porque yo no tengo tiempo de ver esa vaina mandan enlaces que le están llegando las llamadas de extorsión que la cuentico de que veniendo de Ecuador que es un trasteo que dentro de no sé qué de la nevera o de la lavadora que van no sé cuántos dólares que los coja que por favor llame si necesita para que recupere esa plata llame y usted llama y caiga de una vez le generan la extorsión desde allí tengan cuidado con esos mensajes porque de los regalados no dan nada bueno saludos también para el teniente Krishna Meneses de la oficina de seguridad ciudadana para José Luis Uqueres el motero líder de los mototrabajadores para Wilson Hernández Carrizosa saludos motero mi hermano Wilson Hernández Carrizosa la voz oficial de caracol bien Wilson Hernández para Carlos Leitón de Suzuki para el pastón Juan Carlos Rojas de la iglesia ciudad del reino quienes ah bueno ya tenemos la imagen es el próximo 23 de abril o sea mañana sábado desde las 6 de la tarde en la calle 38 entre carreras 32 y 33 iglesia ciudad del reino allá va a estar en esa gran conferencia también saludo para Vidal Humberto Abreu para Leidy Leidy Duarte que nos está sintonizando en la ciudad de la Real de Minas para mi amigo Álvaro Rueda presidente de Club Onda para el coronel Jorge Cepeda jefe de estado mayor de la quinta brigada del ejército colombiano para Martín Carvajal director de la corporación de defensa de la meseta de Bucaramanga para el doctor Rafael Perea el médico internista del hospital militar de Bucaramanga que también nos está sintonizando saludo motero Charlie Princesa ya la saludamos qué bueno que pasó porque el defensor del pueblo dice que aquí en Bucaramanga hay una mafia que es la que se encarga de la venta de ambulantes porque si son mafias hay que darle duro hay que levantar a todos los vendedores ambulantes porque están haciendo desorden están causando problemas a la movilidad dejan basuras botadas se meten por los andenes no dejan pasar a nadie tienen que la gente botarse por el andén y en el andén hay otra venta perdón del andén a la calle hay otra venta ambulante además la vía de tres carriles la reducen a un solo carril y el problema porque las ventas ambulantes de gente especialmente que está llegando de otras ciudades tienen problemas ¿por qué y cuándo es que van a empezar esos operativos que denuncia el defensor del pueblo de la mafia de las ventas ambulantes? hay que darle duro una presunta red que recluta a vendedores ambulantes de otras ciudades que serían engañados para ejercer el comercio informal fue denunciada por la defensoría del pueblo significa ni más ni menos que se está utilizando una especie de trata de personas como quiera que se esclaviza a ciudadanos se les engaña con la promesa de un trabajo laboral una vez están en esta ciudad se les dice que ya no hay trabajo pero que hay la oportunidad de vender contrabando en la calle nosotros estamos instando y exhortando al gobierno municipal para que se sigan trabajando en estrategias para controlar el espacio público especialmente en el centro de la ciudad el defensor señaló que estas conductas son similares a un secuestro ya que privan de la libertad a las personas que a diario deben superar los índices de ventas otra vez llenándose de vendedores ambulantes y hacemos un llamado para que se hagan importantes inversiones como es la recuperación de la Plaza San Mateo como centro comercial para los vendedores informales ahí está la solución es una solución para cerca de 800 vendedores informales y fácilmente el gobierno municipal puede reactivar esta senda de trabajo con los vendedores informales para no tenerlos a expensas de las mafias del espacio público las personas son traídas de Cúcuta Valledupar la costa atlántica y el Magdalena Medio las autoridades municipales desconocen la situación y afirman que no han recibido denuncias al respecto por su parte la policía destaca que adelantarán las investigaciones correspondientes del caso 4plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 4plus disfruta el 2015 sobre ruedas en motos y motos encuentras la discover 150 125 y 110 en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana saludo para cristian lópez saludo motero que nos está sintonizando doña noemía naya zárate mujer bonita saludo motero dos al pecho y una arriba está sintonizándonos también muchas gracias saludo motero también para quién uy cantidad de gente que hay a esta hora ah en santa marta capital del departamento de magdalena saludamos a un fiel televidente andrés felipe gil lozano que está en sintonía a marley asencio en el barrio santander también a mi compadre al de marmos que era montaño el garufa el solitario y a su señora esposa y a sus hijitos está feliz porque él con todo el trabajo con la bendición que tuvo de haber trabajado y haber de estar pensionado hoy día pudo educar a sus hijitas y a sus hijitos esa prole tan grande que tiene este hombre de dios un hombre correcto un hombre alegre un hombre dicharachero amigo un tipo muy típico de la de lo que es ser un hombre exponente de la raza negra junto con su esposa bella blanca que también nos está sintonizando mi comadre saludo motero y felicitaciones por ese logro que obtuvo su hijo también saludo motero para allá dijimos doña noemí alamaya zarate que nos está sintonizando bueno saludo para quien otra persona que ha solicitado unirse impacto para carlos capacho claro que sí que lo vamos a unir al grupo de impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para underbomb bucaramanga que está sintonizándonos kevin welsner también para los amigos del stum bucaramanga también otros amigos motoclub la tora de barranca bremeja está en la sintonía muchas gracias en fin lama barranquilla felo también nos sintoniza muchas gracias mire tengan cuidado los presidentes de clubes de motos hay un tipo que tuvo contratos en la dirección de tránsito de bucaramanga no voy a decir el nombre porque sea el doctor demanda se demanda a todo el mundo pero le voy a contar el milagro y ustedes sabrán quién es no voy a decir el santo para que no tenga de dónde agarrarse esta porquería de sinvergüenza fue presidente de un club pulsar además este tipo tiene antecedentes porque prestó una moto para un sicariato lo están investigando y pronto de pronto le echan mano además de todo está convocando a una reunión de presidentes de clubes para llevarlos allá donde en la carrera 15 una vaina en un almacén de Suzuki donde un tal Harry con unos señores de motos que dice que para que presentar un proyecto a favor de los motociclistas puro cuento ya usa ese proyecto de lo conocido que es politiquería además los presidentes de clubes no pueden ser bobitos don Bernardo Pérez Pilas espero que no vaya don Bernardo yo a usted no tengo un buen concepto un buen aprecio don Bernardo Pérez porque usted es un hombre correcto un hombre de una sola pieza y usted no está ambivalente de lado a lado entonces firme ahí como también deben estar presidentes perdón firmes todos los presidentes de los clubes Pulsar los presidentes de los clubes FZ los presidentes de los clubes de la BWI de los clubes de Honda de Suzuki de Yamaha de Acaté todos de todas las marcas deben estar firmes aquí en la avenida Poder Motero porque están convocándolos para una reunión mañana que el comandante de tránsito los quiere saludar mentiras ellos quieren reencauciarse porque quieren volver a lograr contratos para trabajar en el tránsito porque se quedaron como el ternero mamando porque no ganó Carlos Ibáñez no pudo seguir Rafael Horacio siendo director de tránsito el que le daba la tetica para que chuparan entonces quedaron así mamando no vayan a asistir a ese tipo de reuniones no vayan a ser ustedes idiotas útiles de unos dirigentes que no saben sino hablar bonito pero no hacen nada aquí gracias a Dios en Beduría Poder Motero está el gaula la policía de tránsito los comandantes de tránsito el secretario de gobierno de Piedecuesta de Girón de Bucaramanga de Florida Blanca de Girón todos los lados el gaula todos porque todos debemos luchar unidos contra la delincuencia y la corrupción y contra esos tipos que quieren aprovecharse de los demás para que no les vean la cara de pendejos ni de marranos ya saben ustedes seguimos el golpe ah no perdón la elección de la junta de acción comunal pilas hay que elegir a los que sean amigos y afectos a nuestro alcalde Rodolfo Hernández cuidado con elegir gente del partido liberal que son dirigentes comunales que están mamando como el ternero también porque a los concejales el alcalde no les dio participación entonces los concejales ahora no tienen de dónde morder perdón los concejales los dirigentes comunales pilas no vayan a elegir los mismos porque son los que trafican a nombre de ustedes vendiéndoles a ustedes diciendo obras de baja intensidad con los dirigentes comunales y son obras de baja intensidad pero para el bolsillo de ellos porque la comunidad queda sin nada a los mismos entonces vamos a trabajar de la mano con nuestro alcalde y el domingo elijamos gente que sea de nuestro alcalde en la elección de juntas de acción comunal según el subsecretario de desarrollo social de Bucaramanga Jorge Arturo Nieto por diferentes acciones judiciales este domingo en 21 barrios de la ciudad no se podrá realizar elecciones de junta de acción comunal los principios legales que nos dicen que para suspender es por fuerza mayor o caso fortuito entonces estamos mirando que si cumplieron con el cuórum de la convocatoria si hicieron las previas o no y varios puntos jurídicos que analizamos con el equipo de abogados de la oficina manifestó que en 270 barrios si se realizará este proceso de elección de resto todas las que cumplieron el deber de hacer las asambleas previas de reunir el cuórum de hacer el registro de asociados se van a llevar adelante las elecciones el funcionario señaló que la alcaldía definirá cuando se realizarán las elecciones atípicas de los barrios donde no se podrá elegir junta comunal el próximo domingo con ellos tenemos pensado hacer unas elecciones atípicas o sea por fuera de lo típico creemos y queremos que no se nos mueran las juntas de acción comunal y entonces entraremos a un proceso de formación mucho más fuerte mucho más profundo y mucho más participativo para que ese 10% que tengamos ahora no lo volvamos a tener en Bucaramanga pues esperamos que así sea pero elegir gente que sea afecta a nuestro alcalde y ojalá de los concejales que están apoyando a nuestro alcalde no los que están en contra cuidado y cuidado con elegir a los mismos líderes comunales algunos de ellos se las dan de matasiete han intentado agredir a los que les cantan la tabla y a los que les descubren todos los chanchuchos y las porquerías que han hecho entonces pilas pilas en todos los barrios en Campohermoso en todas partes hay que estar truche con eso seguimos en impacto miremos ahora saludo para mí a mí los amigos de aquí del edificio Pinsema a don Pedrito el hombre de la pelada brillante también saludamos a don el mono el mono Jorge saludamos a Repiso a Carlitos y por supuesto a Benito Vera que nos está sintonizando ¿quién se me quedó? bueno a todos ellos saludo motero para todos los para Juaco para don Alfonso y todos los amigos que nos están sintonizando ¿qué golpe que le dieron a los narcotraficantes en Florida Blanca a los microtraficantes que no son narcos sino nada y también la noticia del perito judicial que intentó que roció con gasolina a una abogada estaba chantajeándola porque la abogada no hacedido a sus pretensiones entonces la tiró en un tarro de Gator y un pocotón de gasolina le bañó la cara con gasolina y con una mechera intentó incendiarla lo cogió la policía este miserable sinvergüenza y también le vamos a mostrar cómo es que robaron en cabecera a un extranjero que se estaba quedando en un hotel cercano afortunadamente la policía cogió al rata le dieron una mano a los ciudadanos y se lo entregaron a la policía y le entregaron las argollas nada más que le habían robado a esa pareja de extranjeros mucha atención que en las últimas horas la policía antinarcóticos comandada por el general José Ángel Mendoza propinó contundente golpes a los herederos de Megateo en la zona del Catatumbo en el norte de Santander las acciones permitieron desmantelar varios laboratorios para el procesamiento de cocaína incautar alucinógeno y capturar a los cabecillas de estas organizaciones criminales que venían sacando los estupefacientes hacia el exterior utilizando rutas como Barranca Bermeja Medellín Bogotá e incluso Cali la banda Los Pelusos liderada por alias Caracho habría dado la orden de eliminar a alias Sherman enlace del cartel de Sinaloa en México a donde era transportada la droga y otros destinos de Norteamérica y Europa Estos dos últimos meses se les alcanzan a incautar algo cercano a 600 kilos de clorhidrato de cocaína y en la misma operación realizada en las últimas horas se capturan a ocho personas más Momentos de pánico se vivieron en inmediaciones de los juzgados ubicados en el municipio de Florida Blanca en donde según las presiones de un testigo una persona retuvo a una abogada y amenazó con rociar gasolina y prender fuego estaba al parecer una abogada que tiene oficina ahí al lado de los juzgados retenida por un señor quien manifestaba que la iba a quemar estaba empapada la había mojado con gasolina y ella se encontraba arrodillada caminando tratando de acercarse a pedir auxilio a los policías los policías no podían ingresar porque el señor amenazaba con quemarla con encender una fosforera que tenía en su mano y amenazaba con prenderle fuego un ciudadano extranjero contó que fue víctima de un robo en el sector de cabecera en cercanía de un hotel de la zona donde se encontraba alojado esta persona relató que fue abordado por dos sujetos que lo despojaron de dinero en efectivo euros y otros objetos de valor me mandan un comunicado que aparece en la página Operación Tránsito Bucaramanga en el Facebook que dice los concejales liberales desesperados porque les quitaron su foco de corrupción CPS y institutos descentralizados intentan engañar a la opinión pública con mentiras sobre las promesas del alcalde en campaña dicen primero el alcalde no prometió regalar casas a diferencia de los que hacen los políticos tradicionales su periodo no ha llegado ni a la mitad lo cual implica que todavía tiene tiempo de sobra para cumplir sus promesas tercero la principal promesa que hizo acabar con la corrupción en la alcaldía parece estar cumpliéndose a buena velocidad Bumbangueses no se dejen engañar los concejales únicamente quieren volver a sus negocios de siempre recuerden que cada uno invirtió más de 400 millones en campañas y están colgados para pagar las deudas sí, sí, sí cierto, cierto bueno así es ya engurirguardo por esa información seguimos rapidito desde las 3 de la mañana de hoy hay ley seca de mañana hay ley seca más adelante de las 3 de la mañana por la elección de Juntos Comunicados según el subsecretario del interior de Bucaramanga José David Cavanzo y el comandante operativo de la policía metropolitana de Bucaramanga coronel Reinaldo Rojas la medida busca garantizar la seguridad y tranquilidad durante el proceso democrático y no afectar a los comerciantes de establecimientos nocturnos de la ciudad para establecer una ley seca la prohibición del porte de armas blancas prohibición del transporte de escombros de cilindros de gas y mantener en alerta porque queremos garantizar la seguridad y la tranquilidad en estas elecciones así como también la transparencia la Secretaría de Desarrollo Social está dispuesta a atender todas las inquietudes que tenga la comunidad y la Junta de Acción Comunal para que el domingo 24 pueda la comunidad ir a las urnas de manera pacífica es una medida que van a permitir conservar el orden público y como siempre haciendo la invitación a la tolerancia que esto también es un certamen democrático pero que se debe respetar la tolerancia la participación que los conflictos se resuelven a través del diálogo y que hay unas autoridades administrativas y de policía para intervenir ante cualquier situación ante cualquier reacción mañana se realizará un consejo extraordinario de seguridad departamental para conocer si la medida se aplica en el resto de los 85 municipios de la región a excepción de Florida Blanca cuya administración municipal aseguró que no adoptará la ley seca el próximo domingo bueno ya saben ustedes pilas elegir gente que sean afectos al alcalde no nadie del partido liberal cuidado con eso cuidadito van a elegir de lo mismo para que se sigan jodiendo en Bucaramanga y pilas los presidentes de clubes de motos con la reunión que van a tener mañana y mañana desde las 6 de la tarde hay reunión en la iglesia ciudad del reino calle 38 entre carreras 32 y 33 para que los hombres aprendamos a ser hombres de bien Dios me lo bendiga a todos ustedes dos al pecho uno arriba saludo motero aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira el programa de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia